¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos a la bata, Manu! ¡Vamos a la bata! ¡Vamos a hacer un cambio! ¡Nico, venía a ver! ¡Ah, ya, ya! ¡El solo! ¡No solo vos! ¡Sí! ¡Nico! ¡Nico, el peludo! ¡El peludito! ¿Cómo cambiaste, eh? ¡No, no, no! ¡Vacaciones contigo! ¡Vamos, Manu! 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 ¡Siquilines! ¡Vol, Manu! ¡Vol, Manu! ¡Sicos! ¡Silencio, por favor! ¡Me estás comiendo, director! ¡Que voy a cantar la retirada! ¡Vol, Manu! ¡Vol, Manu! ¡Música, maestro! ¡Vol, Manu! ¡Vol, Manu! Se vino el final, acabó. ¡Vol, Manu! ¡Vol, Manu! ¡Vol, Manu! ¡Vol, Manu! ¡Vol, Manu! La cosa es así, es lo que hay, todo se tiene que acabar, salvo un premio Nobel de la Paz. ¡Vol, Manu! 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 El momento se termina, el momento de decir adiós, adiós, gracias, de nada. De nada ya no sirve, ve señora, que la morga ya se va, va a ser quedada pa' más. De nada ya no sirve, ve señora, que la morga ya se va, va a ser quedada pa' más. Para el 2012 queda mucho por cambiar, como un cumpletero nuevo o una cuerda de primo nueva o como una bajada nueva pa' empezar. En la despedida me voy un poco amargado. Perdón, perdón, es que había soñado con este tablado. Y ahora me voy. Pasó, aunque no lo quieras, voló de tu amor y el mío, quedó en mi alma guardado. Y hoy te dedicamos esta procesión. Perdón, se va, hoy cante quieto se pela, como falta poesía, acá está la reflexión. Perdón, se va, 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 perdón. Perdón, en la despedida me voy un poco amargado. Perdón, es que había soñado con este tablado. Perdón, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Belón! ¡Belón! De la eternidad El paquete quito ya se va ¡Belón! Un poco amarillo que se sobran ¡Un poco amarillo! Dice que debo de sumarte ¡Belón! El que había soñado con este tablado y ahora me voy ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Muchas gracias, gente, de verdad.